bueno familia que estoy esperando al mundo porque se supone que él debe venir a grabar y ya son las 10 y media son las 11 oye oye porque te demoraste y la moto tuya por eso y la moto tuya donde está desde hace una pregunta no yo sé pero va a poner a la muchacha en la barra suave otra vez como la mujer de uno tiene que estar en las buenas y en las malas o sea que usted si él tiene que andar a pie usted va a andar con él también de la mano con él o sea que si no hay pala salchipapa usted come una empanada de asiento y todo donde sea siempre vamos hasta que tú ya haya comido chinchurrias oye pero usted dónde consigue eso si eso ya no se ve no usted está por él por la fortuna que él tiene claro por amor obvio no solamente amor vive el hombre ok o sea que usted entonces es una buena mujer el proceso que si usted dice que ella lo lleva claro en la moto se hace que se maneja moto o sea que usted maneja bicicleta mariana pajo dinero quintano entonces ok no pero yo no creo esta mujer ya se ve muy fina que comen restaurante y que no es capaz de manejar una cita hayan de tu 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 Y tu ¿Y será que usted me puede llevar ahí entonces en los conos? ¿A dónde? ¿Ahí en los conos? No, Andey. Ah, sí, ya puede ir con uno, puede ir con dos. Aquí te puede pasar de dos personas, Andey. ¿Dos personas? Obvio. Ah. Bueno, lo llamamos a ese video, pues. Andey. ¿Qué pasó? Yo creo que se me ha aportado mañana. Ay, ¿por qué? Ah, porque eres tú. Yo te iba a mandar. Bueno, hablamos, amor. Para la vista.